En primer lugar vamos a estar trabajando con el lenguaje HTML. Para trabajar en todo este curso vamos a estar trabajando con el mismo entorno de trabajo que va a consistir en dos cosas. Por una parte un editor de texto, un editor de código que nos permita escribir fácilmente el código que va a componer la página web y luego por supuesto por otro lado nos hace falta al menos un navegador web para poder comprobar que el código que estamos escribiendo se va a representar correctamente en la web. En primer lugar voy a sacar un navegador web donde en mi caso voy a elegir el navegador web Google Chrome. ¿Recomiendo el navegador web Google Chrome? No, recomiendo todos los navegadores web. Lo que recomiendo es que os descarguéis todos los navegadores web que podáis encontrar. Ahora luego veremos, de momento voy a poner una cosa en la pantalla para ir arrancando, ahora luego veremos de qué te sirve trabajar con Chrome si tus clientes van a tener Firefox o van a tener Internet Explorer o van a tener Safari. Por tanto, evidentemente tengo que elegir un navegador porque uno hay que elegir. Pero ahora luego veréis que me pondré a evaluar la misma página web en todos los navegadores para comprobar que en todas partes se ve correctamente. Pero bueno, como tenía que elegir uno, he elegido Google Chrome. El caso es que elijáis un navegador web sea el que sea. Por supuesto sabéis que todos los navegadores web son gratuitos, se pueden bajar de manera gratuita desde sus páginas correspondientes. Lo segundo que nos hace falta es un editor de texto. Un editor de texto que sea un poco más potente que el Notepad o el WordPad. Ya sabéis que están instalados en Windows. Lo que voy a hacer es descargar este editor que se llama Headit. Lo que he hecho es poner Headit en el buscador, en Google, y en la primera pantalla me ha salido projects.nome.org barra Headit. Headit es un editor de texto que viene ya preinstalado en la gran mayoría de distribuciones Linux y que es específico, aparte de para escribir texto, para editar código en múltiples lenguajes de programación, entre ellos los tres lenguajes que vamos a estar trabajando en un principio. La ventaja que tiene este editor de código sobre otros editores, os va a parecer algo un poco de risa, pero es que colorea el código. A medida que tú vas escribiendo, te lo pone de un color o de otro según lo que tú vayas escribiendo. Esto es importante cuando estás aprendiendo, porque si un trozo de código no se colorea del color que se tenía que haber coloreado, probablemente es que has cometido algún error. Cuando ya te conviertes en más profesional, el color te da igual porque ya sabes lo que estás haciendo, pero cuando estás aprendiendo, aunque parezca un poco para niños esto del color, viene bastante bien para aprender y recuperarte de tus errores. Además, siempre suelo insistir que aspirar a no cometer errores es ser poco realistas. Tienes que tener en cuenta que vas a cometer errores. Al principio, en el medio, e incluso cuando tengas un nivel avanzado, vas a seguir cometiendo errores. Por eso el objetivo no es no cometer errores. El objetivo es detectar lo más rápido posible dónde está el error y corregirlo. Bien, voy a entrar dentro de Headed y una de las razones por las que me gusta este editor es porque, primero, es de software libre y, segundo, está tanto para Windows como para Linux como para Mac. De hecho, como os decía, en muchas distribuciones de Linux es ya el editor por defecto. Si me voy por aquí a la parte de abajo, a la parte que pone Downloads, encontraréis que, si estás en Windows, tienes el latest Windows Binary can be found aquí, haces clic ahí, y si estás en Mac, tienes varios binarios. Si no sabes cuál elegir, elige este y, si tienes el Mac razonablemente actualizado, elige el Snow Leopard. El Tiger es más bien antiguo. En mi caso, dado que estoy en Windows, voy a elegir Headed Win32Binario, tras lo cual, en mi caso, voy a estar descargando un ejecutable que ocupa alrededor de 22 megas. Depende de la conexión que tengáis a Internet, evidentemente en más o menos minutos va a estar correctamente descargado. Vamos allá. Y aquí lo tenemos. Una vez tengo la descarga, si estáis en Mac, estaréis descargando un archivo TMG, que es como el EXE en Windows, y si estáis en Linux, probablemente no tenéis que hacer nada porque ya está instalado en el sistema. Así que en mi caso, voy a hacer clic, lo voy a ejecutar, y yo siempre digo también que tengáis cuidado con los programas estos a los que les dais siguiente, 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 no te das cuenta de lo que te instalan y al final te instalan un montón de cosas que tú no querías. Headed es un programa, pienso yo, bastante fiable, pero aún así recomiendo no leer una a una cada una de las páginas, pero tampoco darle demasiado rápido por si acaso. ¿Dónde lo voy a instalar? Lo voy a instalar en archivos de programa Headed, es decir, lo dejo como está, lo dejo como viene. ¿Cómo se va a llamar el grupo de programas? Se va a llamar Headed, bien. ¿Lo quiero instalar para todos los usuarios? Sí. ¿Y por qué no? Creo un icono de escritorio y creo un icono de acceso rápido en la barra. Instalo y en pocos segundos tendré Headed instalado. Pocos segundos por aquí y al pulsar Finish comprobaré, atención, que en la barra de inicio voy a tener por aquí Headed. Ahora veréis como arranco el programa y en pocos segundos lo tendré correctamente en la pantalla. ¿Preguntas? No, que no, que no, que no lo veo. ¿A qué es aquí?